Bueno, comenzamos ya con la última ponencia de Carlos Taibo Arias, breviario de Ecología Libertaria. Gracias por participar en esta jornada. La verdad es que después de las tres charlas que llevamos, esta cuarta, nos están dejando bastantes herramientas para reflexionar y para pensar y ver que lo tenemos muy difícil pero no imposible y que también depende de nosotras y de nosotros. O sea, o aceptar lo que hay o revelarnos e intervenir y actuar y adoptar otros modos y otras formas de vida. Y antes se había quedado una reflexión que era quizás también tenemos que partir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio día a día, qué modelo de vida queremos y partir de ahí, partir de ahí porque si no podemos hacernos películas muy bonitas, interesantes, lanzarle a los demás proyectos, pero tenemos que partir de nuestra propia realidad y de nuestra propia vida. Y bueno, ya me callo, le damos la palabra a Carlos porque estamos cansadas y cansados que llevamos unas buenas sesiones de ideas y que nos golpean el cerebro. Y nada, pues, adelante. Decía que muchas gracias por vuestra invitación y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Aunque en el marco de unas jornadas como esta, presentar un libro no deja de ser una tarea un poco extraña, yo voy a presentar el último de mis libros que se titula Breviario de Ecología Libertaria. Si así lo queréis, esa obra es el producto de tres influencias distintas. La primera llega de la mano de las discusiones que han seguido a muchos actos públicos en los que he participado. Discusiones en las cuales la gente expresa sus inquietudes, sus ideas y muchas veces informaciones muy valiosas que no disfrutan de otros canales para emerger. La segunda de esas influencias la proporcionan los debates franceses de los últimos años. Diréis, ¿qué exótico es esto de los debates franceses? Me explico. Cuando en 2016 publiqué un libro titulado Colapso, ya puse sobre aviso ante el hecho de que el grueso de la bibliografía especializada era norteamericana, algo que no dejaba de ser una fuente de problemas, habida cuenta de que la sociedad estadounidense presenta rasgos bastante diferentes de nuestra sociedad. Francia está mucho más cerca en la geografía y también en la condición política, económica y social. Los debates franceses de los últimos años entiendo yo que anticipan muchas de las discusiones que vamos a mantener en el futuro inmediato, las más de las veces para bien, en algunos casos probablemente para mal. La tercera y última influencia es la que aporta la perspectiva libertaria. Es verdad que en mis libros siempre está esa perspectiva, pero me parecía que en este caso merecía la pena aquilatarla de forma más clara. Debo dejar claro, lo hago siempre, que cuando utilizo el adjetivo libertario lo hago en un sentido muy amplio. Aunque sé que forzo un poco la realidad, entenderé que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se adhiere a las ideas correspondientes en lo que respecta al apoyo mutuo, a la acción directa o a la autogestión. Entenderé, en cambio, que un libertario es alguien que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su quehacer cotidiano espontáneamente refleja un compromiso con la causa de la autogestión, de la democracia directa o del apoyo mutuo. Uno de los capítulos, todos breves, de este libro estudia ese movimiento que ha emergido en los últimos años en Francia y que se llama sublevaciones de la terre, sublevaciones o levantamientos de la tierra. Yo entiendo que es un ejemplo de libro de un movimiento libertario, aunque no sea, en términos estrictos, una iniciativa anarquista. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Hace unos años, en Sevilla, un amigo que hablaba de manera cariñosa, en un acto público sugirió que yo estaba engañando a las asistentes. Dijo, Carlos, tú sabes de sobra que un colapso general es inevitable y, sin embargo, prefiere seguir apuntando argumentos asentados en la cautela. Prefería entonces hacerlo y prefiero seguir haciéndolo ahora. Lo que yo acostumbro a señalar es que un colapso general es probable o si tengo que cargar las tintas que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco saludables y que la volcaban en el año 2100, vayan anticipándola en el tiempo y hablen ahora del 2060, del 2040 o literalmente del año en el que estamos. Me interesa subrayar que la discusión sobre un colapso general es extremadamente compleja. Y si tengo que justificar esto argumentalmente, diré, por lo pronto, que al respecto tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por colapso. Agregaré en un segundo escalón que, aunque es verdad que muchos científicos participan de esta discusión, no lo es menos que esos científicos trabajan en áreas muy especializadas, de tal forma que reunir los conocimientos que manejan resulta complicado tanto más cuanto que las disciplinas en las que se mueven a menudo manejan lenguajes diferentes. Me atrevo a agregar que la discusión sobre el colapso, en tercer lugar, tiene un carácter global, de tal suerte que para entrar en ella, uno tiene que analizar la naturaleza de los sistemas políticos, de las fórmulas financieras o de los conflictos bélicos, algo que escapa por necesidad de una aproximación estrictamente científica y certera. No se trata, me temo solo de eso, el objeto es un objeto en permanente mutación, de tal manera que lo que hoy nos puede parecer evidente, igual pasado mañana, no lo es tanto. Cierro estas apreciaciones con el recordatorio de que por detrás de esta discusión hay posiciones ideológicas dispares. Si uno rechaza la lógica del capital, experimentará un impulso o reflejo encaminado a subrayar que ese sistema apunta a colapsar, pero si uno, en cambio, defiende esa lógica, rechazará ontológicamente la posibilidad de un colapso. Permitidme que intente retratar todo esto de la mano de un ejemplo casi personal. Hace unos meses me invitaron a participar en una conferencia sobre decrecimiento y colapso en una capital de provincia española. Escribemos los nombres, no importa mucho. En un momento determinado señalé que a mi entender hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos dos grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. La primera intervención en el debate fue de una persona que por lo que me explicaron tenía un portavoz significado del más importante de los movimientos ecologistas locales. De manera cortés, pero firme, adujo que yo estaba faltando a la verdad. Y señaló en singular que en el marco del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, hace unos años se había señalado que si en la década en la que estamos hacíamos los deberes, podríamos esquivar esas subidas espectaculares en la temperatura media del planeta. Supongo que yo tenía al alcance de la mano tres posibilidades diferentes de reaccionar. La primera habría consistido en darle la razón a este buen hombre en la medida en que lo que había señalado no implicaba faltar a la verdad. Lo que ocurre es que hemos llegado ya a un extremo tan delicado, a un punto de no retorno en la mayoría de las materias, que la certificación de que lo que decía este buen hombre puede ajustarse a la verdad no puede llenarnos en modo alguno de contento. Una segunda reacción habría consistido en recordar que las estimaciones del panel intergubernamental que acabo de mencionar son polémicas. Entiendo que al respecto lo que opera desde mucho tiempo atrás es lo que voy a llamar la lógica del mínimo común denominador. Me explico de manera tontorrona. Si hay dos científicos y el uno afirma que la temperatura va a subir 1,5 grados y el otro sostiene que se va a elevar 4 grados, aquello en lo que están de acuerdo y es la cifra que difunde el panel es 1,5 grados. Hace unos meses en Galicia, Antonio Turiel, que estuvo esta mañana aquí, invocó un estudio que no tenía ciertamente rigor científico, en virtud del cual se le preguntaba a los expertos de ese panel en su intuición cuánto estimaban que iba a subir la temperatura del planeta. Y la media era de 3,2 grados. No sé si entendéis la magnitud de esta cifra, que nos sitúa por completo fuera de juego. La tercera y última de las posibilidades habría consistido en recordar lo que a mí me parece evidente. Porque llevamos ya tres años de esta década y con toda evidencia no estamos haciendo los deberes. Creo que al respecto no está de más que os recuerde que la valoración que ante los periodistas realizó la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en lo que hace a la última cumbre del clima, rezaba que las noticias eran buenas para los inversores. Ojo con la frasecita. Supongo que por detrás, quiero creer, había un punto de ironía. Era un reflejo de un fracaso descomunal. Nuestro gobierno, el más progresista de la historia, sigue sirviéndose del Producto Interior Bruto como indicador fundamental del funcionamiento de la economía. Nuestro gobierno sigue hechizado por la posibilidad de ampliar los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, cuando todas las evidencias sugieren que lo que tenemos que empezar a hacer es recular certificando que el tráfico aéreo inevitablemente se va a reducir de manera muy notable. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Quienes me conocéis sabéis que cuando tengo que enunciar cuáles considero que son las tareas que debemos acometer en relación con la crisis ecológica, suelo invocar media docena de verbos. Decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y, últimamente agrego, desmilitarizar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras sociedades. No me voy a detener hoy a glosar el significado de esos verbos. Lo que me interesa es llamar la atención sobre el hecho de que por detrás de ellos tiene que haber dos grandes reglas del juego que les dan sentido pleno. No es que sin esas reglas esos verbos pierdan todo su sentido, pero creo que quedarían manifiestamente descafeinados. ¿Cuál es la primera de esas reglas? La ecología tiene sentido pleno cuando la combinamos con la lucha de clases por la configuración de una sociedad distinta e igualitaria. Esto que os cuento ahora me trae a la memoria una pregunta que muchas veces he escuchado, aunque pocas veces me han formulado a mí. Es esa que reza si el decrecimiento es un proyecto de izquierdas o de derechas. La fórmula correspondiente está cargada de equívocos. Tendría uno que replicar, indagar, qué es lo que quien pregunta entiende por izquierda y derecha. Si considera que el Partido Socialista Obrero Español es una fuerza política de izquierdas, me temo que la discusión ha terminado. Pero si estima que hay que relacionar la izquierda con la justicia, la igualdad y la solidaridad, pues yo responderé que, claro, el decrecimiento está en esa onda. Tengo la impresión de que es más feraz otra pregunta relativamente próxima pero distinta, la que nos plantea qué relación hay entre la propuesta del decrecimiento y el capitalismo. Mi respuesta es rotunda. Mi perspectiva decrecientista es orgullosamente anticapitalista. Y cuando escucho a algunos colegas que afirman que se aprecian signos de que las grandes empresas empiezan a tomar nota de sus deberes, me echo a temblar porque interpreto que lo que hay por detrás es un ejercicio elenésimo de captura de un proyecto que tiene una franca vocación contestataria y alternativa. ¿Cuál es la otra gran perspectiva que sugería antes debía estar por detrás de esos verbos? Mucho me temo que en la mayoría de las ocasiones la historia ecológica del planeta se nos ha presentado por separado de la historia colonial del planeta. Tenemos que asumir un ejercicio encaminado a mezclar estas dos historias. Probablemente sabéis que uno de los conceptos que ha emergido en la última década al calor de las grandes discusiones ecológicas es el que habla del antropoceno. Este concepto pretende sugerir que desde tiempo atrás la especie humana se ha convertido en un agente biológico que ha ido modificando las más de las veces para mal reglas del juego básicas. El concepto sigue siendo interesante y yo no quiero sugerir que debemos desterrarlo, pero estoy en la obligación de llamaros la atención sobre el hecho de que han ido surgiendo otros más o menos alternativos. Hay quien prefiere que hablemos del capitaloceno para subrayar que no es tanto la especie humana como un sistema preciso llamado capitalismo con sus agentes bien connotados. Hay quien habla del androceno para subrayar la tesis de que es fundamentalmente el ser humano en su versión masculina el responsable mayor de esas rupturas en las reglas del juego. Y últimamente, y al calor de la idea que estoy manejando ahora, empieza a hablarse de plantación ceno o de negro ceno para subrayar cómo tenemos que incorporar en plenitud la lucha por los derechos de los habitantes de los países del sur a la contestación ecológica. Nada me gustaría menos que la perspectiva de que asumiésemos la idea de que los grandes problemas vinculados por el colapso deben ser resueltos por el hombre blanco del norte. Lo que estaríamos diciendo es que quien ha generado fundamentalmente esos problemas se apresta a ofrecerse como el resolutor principal de las tragedias consiguientes. ¿Cuál es la tercera de las ideas que quiero manejar? Me interesa tomarle el pulso a este libro de la mano del rescate de cuatro o cinco de los debates que se recogen en sus páginas. El primero de esos debates es el que nos habla de la célebre Agenda 2030. Esta es una pregunta a la que tengo que enfrentarme constantemente en las charlas. A bien seguro que sabéis que nuestra derechona ha cargado una y otra vez contra la Agenda 2030 y esto pareciera como si nos invitase a moderar las críticas. Yo prefiero no hacerlo. La Agenda 2030 es un ejemplo más de una propuesta que surge del sistema de Naciones Unidas y que obedece a la lógica de ese sistema marcada indeleblemente por el horizonte de un par de centenares de gobiernos que refrendan el proyecto neoliberal imperante en el planeta. Quiero recordaros que hace 20 años Naciones Unidas parecía empeñada en acabar con el hambre en el mundo sin tocar un ápice los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Algo que era claro rizar el rizo. En el meollo de la Agenda 2030 está una formidable antigüalla eso del crecimiento sostenible. Hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que si era crecimiento no podía ser sostenible y si era sostenible no podía ser crecimiento. A menudo me preguntan si en mi lectura de los hechos la Agenda 2030 es un instrumento central al servicio del capitalismo verde. Ese capitalismo decidido a encontrar en la ecología un nuevo nicho de negocio que permite multiplicar los beneficios. Creo que algo de eso hay. En el buen entendido de que lo que muy probablemente en los países ricos del norte es capitalismo verde vinculado con la Agenda 2030 en los países del sur huele directamente a ecofascismo. De tal suerte que intuyo que vincular la Agenda 2030 con el ecofascismo no es en modo alguno un ejercicio que esté fuera de lugar. Un segundo debate que aparece en estas páginas debate complejo donde los haya es el relativo a la renta básica. Yo mismo en el pasado confesaré que he defendido con carácter coyuntural fórmulas de renta básica cuando estaba concibiendo por ejemplo que es lo que correspondería hacer en una región o en un sector económico que fuese objeto de aplicación de un programa de decrecimiento. Pero he dicho muchas veces que las muchas personas valiosas que defienden la renta básica a mi entender no han conseguido explicar cómo ese proyecto puede desplegarse de manera autogestionaria. Parece que lo de la renta básica reclama por definición una institución probablemente el Estado que recauda recursos y que los distribuye en virtud de uno u otro criterio. La dimensión autogestionaria lo repito de ese proyecto me parece muy difícil de adivinar. Si uno no se sitúa en una perspectiva libertaria entiendo claro que sí que el problema desaparece. Sabéis por añadidura que instancias poco sospechosas de conductas edificantes como el Fondo Monetario Internacional coquetean desde un tiempo atrás con fórmulas de renta básica que ciertamente no son las que defienden esas personas próximas a mí que de manera denodada y valiosa trabajan por esto. La perspectiva del Fondo Monetario creo que es fácil de entender. Obedece al propósito de hacer frente a un problema central del capitalismo contemporáneo que es un sistema que destruye puestos de trabajo en todas partes y rebaja los salarios de los empleos que quedan sobre el terreno. La pregunta entonces parece servida ¿quién va a adquirir los bienes o va a disfrutar de los servicios que genera ese capitalismo? Entregar 600 euros a cada ciudadano permite en cambio mover el carro del consumo y le da alas a la lógica del sistema. Esto naturalmente está llamado a suceder en Alemania en Francia en España o tal vez en Estados Unidos pero por supuesto no en Bangladesh en Burundi o en Bolivia. Hace un par de años se publicó en Francia un libro que tenía el provocador título de la renta básica contra el decrecimiento. La tesis principal que manejaba esa obra es que pareciera como si lo del decrecimiento y la renta básica siguieran caminos diferentes para mantener la renta básica es preciso instituciones que preserven al mismo tiempo el crecimiento económico y la recaudación de impuestos de tal manera que si uno decide reducir el crecimiento estará al mismo tiempo erosionando las bases de la renta básica. Más adelante en fin os exhortaré a poneros de vez en cuando las gafas del colapso a pensar que es lo que el colapso puede suponer en términos de vuestra vida cotidiana o de las grandes tesituras planetarias. Intuyo que en el escenario del colapso lo de la renta básica será una fórmula que inmediatamente se diluirá en la nada de tal forma que ratifico la conclusión de que difícilmente puede ser nuestra opción estratégica. Un tercer debate interesante y muy de actualidad como sabéis es el de los parques eólicos. Estoy pensando ante todo en los terrestres aunque la casuística de los marítimos sospecho que no es muy diferente. ¿Qué es lo que entiendo yo corresponde señalar en relación con esos parques? En primer lugar se despliegan las más de las veces en escenarios de hábitats extremadamente delicados y a duras penas cabe imaginar que contribuyen a resolver los problemas de esos hábitats. Probablemente varias de las personas que estáis aquí habéis visto esa película una genuina obra de arte a asbestas. En un momento determinado de la película recordaréis que el francés ilustrado que discute con un campesino gallego más bien asilvestrado le pregunta qué va a hacer con el dinero que le otorgarán en virtud de la venta de sus tierras para construir un parque eólico y el campesino responde que comprará un taxi y marchará a vivir a Orense la ciudad para ganarse la vida. Claro, esto es un retrato cabal de un escenario en el que los parques eólicos lejos de contribuir a levantar la vida del mundo rural lo que hacen es darle la puntilla. Permitidme que en este caso haga por cierto un comentario personal. He dicho hace un momento que esa es una obra de arte la película y lo ratifico. Pero estoy harto de películas en las que los campesinos gallegos en general los campesinos aparecen como gentes absolutamente alejados de cualquier lucidad y principio. Yo conozco muchos campesinos gallegos que son gente extremadamente valiosas. Ese código que invita a concluir que la liberación va a llegar de la mano de una pareja francesa madrileña o de coruñeses y vigueses que llegan al campo a explicar lo que hay que hacer me parece que tiene también una impronta colonial un poco delicada. En un segundo escalón creo que es evidente que los parques eólicos ratifican un esquema en virtud del cual el medio rural va a seguir abasteciendo de energía a las grandes ciudades y a las grandes industrias. En tercer lugar debo recordar que ratifican también un esquema de tal suerte que el negocio queda descaladamente en provecho de un puñado de grandes empresas. En el libro recojo una estimación que señala que las dos terceras partes del negocio eólico español están en manos de las grandes empresas de la energía y buena parte del tercio restante se halla en manos de empresas de la construcción. La idea de que las energías renovables son limpias obedecen a un proyecto descentralizado y contribuyen a erosionar desde la perspectiva del control popular los intereses de las grandes empresas me temo que las cosas como van es una dramática superstición. Si importantes son los argumentos anteriores aún más importante me lo parece el último. Lo de los parques eólicos impide que formulemos la pregunta principal y cuál es a mí entender la pregunta principal cuánta energía necesitamos. Si tuviésemos la oportunidad de responder racionalmente a esa pregunta llegaríamos a la conclusión de que necesitamos mucha menos energía de la que pretenden endosarnos con lo cual estas parafernalias y otras muchas serían literalmente innecesarias. El cuarto y último debate que quiero rescatar es el de los bagaudas. Yo no sé de quienes estáis aquí quienes habéis escuchado hablar alguna vez de los bagaudas. Nadie. No me sorprende. Yo hace un par de años fui objeto de la misma pregunta y tuve que responder como vosotras y vosotros. Cuando hablo de colapso suelo recordar que los estudios realizados sobre colapsos registrados en el pasado concluyen que en la abrumadora mayoría de los casos tuvieron tres consecuencias a las que los historiadores del sistema atribuyen una condición negativa. La re-ruralización, la des-jerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que estas tres consecuencias ilustran antes bien la tesis de que no todos los efectos del colapso son nefastos. Yo soy partidario de la re-ruralización, de la des-jerarquización y de acrecentar la autonomía local. En dos ocasiones en los actos públicos me he encontrado con una pregunta que me pareció muy llamativa. Mal que bien decía bueno, esto que acabas de señalar, Carlos, cómo se refleja en el caso de un colapso muy connotado y que tenemos en un grado u otro presente como es el del Imperio Romano. No sé si por detrás está la inferencia de que el Imperio Romano tiene tanto relieve que uno no puede imaginar que nos hayamos olvidado de elementos como los que acabo de mencionar. O si está esa conversación que recordaréis de la vida de Brian cuando alguien le pregunta al protagonista y los romanos al fin y al cabo que han hecho por nosotros. Bueno, nada, acueductos, miaductos, anfiteatros, bueno. En los siglos III y V, en dos oleadas, se registró la presencia de muchas gentes, a menudo esclavos, en otros casos habitantes de las ciudades, que ante los flujos visiblemente dictatoriales que emergían al calor de la desintegración del Imperio Romano, buscaron ante todo los bosques y construyeron una genuina sociedad alternativa en un espacio geográfico que no era precisamente menor. Hablo del norte de la península ibérica, del conjunto de lo que hoy llamamos Francia, Bélgica y Suiza con alguna extensión en lugares más o menos alejados como Sicilia. Es verdad que la historiografía dominante ha descrito a estas gentes como salteadores de caminos, pero parece evidente que por detrás había un proyecto de reruralización, de desjerarquización y de cuestionamiento de los flujos centralizadores del Imperio. Hay quien sostiene que en los Bagaudas está el origen de muchas instituciones que se asentaron siglos después en la Edad Media y que guardan relación expresa con lo que hoy llamamos concejos abiertos o bienes comunales. Incluso en el caso de la erosión de ese imperio parece que la regla general que ha invocado tuvo su manifestación. Cuarta observación que quiero haceros. Ayer y anteayer estuve en Navarra y en Aragón hablando de estas materias y la materia que suscitó más controversia, no controversia porque tampoco daba para tanto, más discusión fue la relativa a lo que ocurre con los jóvenes. El capítulo de este libro en el que me intereso sobre esto es un capítulo en el que poco más hago que enunciar mis perplejidades y mi incapacidad para entender lo que está sucediendo. Permitidme que lo explique así. Hace un año me invitaron a participar en una jornada sobre decrecimiento y colapso en Girona, en Girona, en Cataluña. Por detrás estaba uno de esos movimientos que creció al amparo de la figura de Creta Thunberg hace siete u ocho años. Hablo de Extinction Rebellion. Que lo junte más. Sí, por favor. Claro, perdón. Hablo de Extinction Rebellion que por cierto es uno de los varios movimientos que nuestras autoridades describen como grupos terroristas. No sé la CGT que está esperando para hacer méritos para ser descrita de la misma forma porque es extremadamente fácil. No hay que hacer muchos esfuerzos. Organización criminal. Vale. Las dos personas que me fueron a buscar para llevarme al local donde se desarrollaba la jornada tenían la una 29 años y la otra 30. Y en dos ocasiones escucharon que yo describí Extinction Rebellion como un movimiento juvenil. Rápidamente se consideraron en la obligación de corregirme. Dijeron no te engañes Carlos. Extinction Rebellion o al menos Extinction Rebellion Girona no es un movimiento juvenil. Aquí no hay estudiantes universitarios. La horquilla de edad de los estudiantes universitarios se despliega entre los 18 y los 25 años. A los adolescentes ni se les espera. Y yo les pregunté ¿Esto como lo explicáis? Su respuesta fue muy cautelosa. La de personas que confesaban también tener problemas para aproximarse a la realidad. Pero invocaron el peso de las redes sociales la condición de muchos adolescentes que pasan muchas horas al día delante de la pantalla de un ordenador con dificultades en términos de socialización. Mi generación se socializó en los bares para bien o para mal. Pero era una forma de socialización. En el caso de muchos de estos jóvenes parece que ni siquiera hay esto. Cuando he anunciado hace un momento mi perplejidad quiero ser consecuente. Yo no estoy en condiciones de afirmar que esos jóvenes no se van a movilizar. En realidad sospecho que acabarán por movilizarse e igual nos proporcionan algunas sorpresas interesantes. Tanto más cuanto que debemos partir de la certeza de que las organizaciones que nosotras hemos percibido a mi lado tampoco son un modelo maravilloso de resolución de ningún problema. Muchas veces he escuchado en labios de colegas en la universidad argumentos francamente despreciativos hacia los alumnos. Dicen es que no tienen espíritu crítico, no participan en los debates, no leen y yo siempre he saltado y he dicho si eso es verdad yo no sé si lo es o no. ¿Quién tiene la responsabilidad? Nosotros, las generaciones anteriores. Encima estaremos culpabilizando a las víctimas de nuestra conducta. Otro de los códigos que corre por ahí es el que sugiere que el conjunto de la juventud está entregada a un hedonismo extremo. Bueno, pues será la parte privilegiada en términos económicos y sociales de la juventud pero la mayoría de los jóvenes padecen las restricciones que marcan el derrotero cotidiano de sus familias de tal suerte que esa afirmación sospecho que habría que retirarla o matizarla. Muchos de esos jóvenes creo que legítimamente lanzan un reproche a las generaciones anteriores. Nos dicen qué planeta nos estáis entregando. ¿Qué esperáis que hagamos nosotros con esto? Y me temo que nuestra respuesta no es precisamente convincente. ¿Cuál es la quinta de mis apreciaciones? En el libro también hay un capítulo dedicado a sopesar la actitud de los medios en relación con estas materias. Debo confesaros que yo tengo la impresión de haber sido singularmente maltratado. Veo que algunos colegas reciben una conducta mucho más generosa de los medios y aunque creo tener alguna explicación al respecto prefiero olvidarla. Os voy a transmitir tres observaciones de carácter personal que creo que retratan bien cómo veo lo de los medios. ¿Cuál es la primera? Un lunes por la mañana del mes de septiembre de 2021 recibí una llamada telefónica de un periodista de Radio 4 que si no estoy equivocado es Radio Nacional de España en Cataluña. Me proponía grabar por la tarde una entrevista sobre decrecimiento que debía ser emitida el viernes siguiente en un programa monográfico sobre la conflictiva ampliación del aeropuerto de Barcelona. Yo afortunadamente estaba sentado y no tuve la oportunidad de desmayarme. Cuando terminó la grabación por la tarde me dio el pálpito de que no la iban a emitir. ¿Por qué? La periodista que me entrevistaba llevada en primera instancia del legítimo propósito de colocar en posición difícil al entrevistado en un momento determinado me preguntó por qué los decrecentistas queríamos llevarnos a todos al siglo XIX. Yo le tuve que responder que no éramos precisamente los decrecentistas sino el capitalismo imperante de la mano del cambio climático de agresiones medioambientales sin cuento del agotamiento de todas las materias primas. A continuación me preguntó si pensaba que los habitantes de los países ricos del planeta íbamos a tolerar reducciones en nuestros niveles de consumo y en su caso en nuestro estatus social. Y yo me vi obligado a recordarle que la mayoría de los habitantes del globo viven en el siglo XIX pero siempre nos estamos mirando al ombligo sobre nuestras capacidades derechos y consumos. Llegó el viernes y debieron pensar que yo me había olvidado de la entrevista. No se emitió. Ni se emitió ni, como supongo era lo lógico recibí un aviso que explicase por qué no se había emitido. El lunes siguiente llamé al periodista de Marras le pregunté qué había ocurrido y me hizo gracia su respuesta porque me recordaba alguno de los efectos del cambio climático. Me dijo es que tuvimos problemas con la parrilla. Caramba, con la parrilla. Pero no te preocupes, Carlos, porque en las próximas semanas emitiremos la entrevista. Nunca la emitieron. No penséis que soy muy ingenuo. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen emitido esa entrevista? Absolutamente nada. El sistema engulle lo que queramos y más. Pero me parecía muy llamativo que los periodistas de la radio pública con el gobierno más progresista de la historia se lo pensasen dos veces a la hora de emitir una entrevista que podía generar alguna controversia. Segundo de los casos. El capítulo más largo de este libro es una réplica a otra obra que vio la luz la primavera pasada y que lleva la firma de un exlibertario Emilio Santiago Muño. No me voy a detener en glosar mi réplica. Me interesa esa réplica para subrayar cómo algunas personas y posiciones encuentran un canal adecuado en los medios del sistema y otras no. Mi libro Colapso ha tenido seis ediciones aquí en España. Ha sido publicado en media docena de países en América Latina con alguna aventurosa edición pirata de la que estoy singularmente orgullosa y ha aparecido en varias lenguas. No hay una sola reseña ni entrevista sobre ese libro en ningún medio de los convencionales. Miento. Apareció un artículo elogioso en un periódico de Murcia en 2016. El libro de Santiago Muño es una crítica de lo que él llama Los colapsistas que a su entender lo que generamos es resignación y rendición. La cosa tiene su gracia porque Santiago Muño es un militante de más país el partido de Rejón. Una fuerza política que ha respaldado la última operación de pelotazo urbanístico en Madrid la operación Chamartín cuyos portavoces admiran lo que llaman el espíritu de Davos el espíritu del capitalismo verde en su dimensión más orgullosa que señalan que la OTAN no es ningún problema o que en el caso del propio Íñigo de Rejón parece no entender cuáles son las miserias que rodean al crecimiento económico o al Producto Interior Bruto. Pero resulta que quienes van generando por ahí resignación y rendición son Antonio Turiel Fernando Valladares Yayo Herrero y una lista amplia de personas que podría proponer. El libro de Emilio Santiago Muño ha suscitado entrevistas publicadas en los diarios coprofágicos El País El Mundo La Vanguardia La Voz de Galicia El Periódico La Cadena Ser La Televisión y La Radio Públicas y yo tengo que preguntarme claro qué es lo que hay por detrás aunque me parece que la pregunta es estéril es muy evidente lo que hay por detrás. Voy a por el tercer y último caso me vais a perdonar porque quiero leeros algo que publiqué en las redes sociales hace tal vez un año y que me parece que ofrece otra dimensión de esta discusión dice así Me entero por Twitter de que en un instituto de San Sebastián de los Reyes en Madrid un profesor utilizaba en el aula con el propósito de alimentar el pensamiento crítico mi libro Colapso por lo que parece el padre de uno de los alumnos que estimaba que la lectura en cuestión era adoctrinadora pidió su retirada y la inspección adoctrinadora educativa quiero decir le dio la razón pues bien lo primero que debo hacer es mostrar mi solidaridad incondicional con ese buen padre debe estar agotado en esa lucha tenaz contra el adoctrinamiento no puedo sino admirar a este titán contemporáneo enfrentado a periódicos radios televisiones y redes sociales e inmerso a buen seguro en una contestación radical de la publicidad y de sus reglas me quito el sombrero por si lo anterior fuera poco y en un segundo escalón está más que justificado que mi libro haya desagradado a este luchador certifico que es una obra superficial y disolvente llena de improperios y anacolutos a diferencia de lo que nos ofrecen esos pulidos tertulianos de los que tanto tenemos que aprender todos los días debería abrirse en el aula un espacio para proyectar una tertulia ahí sí que maduran las mentes sólo se me ocurre enunciar aún así una queja no entiendo en el fondo a que viene toda esa historia del adoctrinamiento con lo fácil que hubiera sido pedir la retirada de mi libro por lo aburrido que es doy fe de que sé de que estoy hablando seguro que eso la sordidez de la obra es al cabo lo que ha apreciado la inspección educativa en el paraíso de la libertad ayursiana ya lo decía mi hija cargada de razón un par de décadas atrás mi padre es un aburrimiento cuando colgué eso en las redes sociales recuerdo vivamente que intervino una mujer que por un lado señaló que le parecía muy mal que retirase en la lectura de mi libro pero agregó que la manera de resolver la cuestión era obligar a los alumnos a leer otra obra de perfil ideológico diferente no sé qué significa eso del perfil ideológico diferente pero da igual lo que me interesa subrayar es que en el sistema educativo español el 99% de las lecturas mueven el carro de la lógica del sistema y a nadie se le ha ocurrido decir que conviene plantear lecturas de corte ideológico diferente y cuando una secuela por casualidad resulta que lo que se reclama es que haya algún contrapeso de lo que reza sexta observación que quiero haceros en los últimos tiempos me da por confesar que cuando hablo en público de estas materias tengo la impresión de que la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista incorregible y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de salvación no preciso aclararos que yo digo lo mismo para las primeras y para las segundas sospecho que al respecto lo digo siempre tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté diciendo me interesa sin embargo transmitiros un mensaje que bebe de lo que voy a describir como un optimismo moderado que tiene su origen en dos circunstancias diferentes cuál es la primera creo que tenemos derecho a preguntarnos qué ocurrirá cuando las señales anunciadoras de un colapso general sean aún más claras que las que ya tenemos delante de los ojos por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significada de nuestra población reaccione al calor de respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario qué es lo que me ronda en la cabeza cuando anuncio este argumento he señalado muchas veces en los últimos años que creo que no hemos prestado la atención de vida a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi cuatro años por qué me interesan por tres razones diferentes la primera es la menos importante tiene un carácter casi lingüístico filológico me refiero al hecho de que muchos de esos grupos llamativamente decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo es el término bien no sabéis que da título a un libro maravilloso de Kropotkin en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la colaboración y de la solidaridad la segunda razón es más importante hasta donde llega mi conocimiento en la mayoría de los casos esos grupos fueron creados por la gente de a pie y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos era la gente común honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas la tercera y última razón me obliga a enunciar una evidencia en esos grupos había una franca preeminencia de mujeres cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida las mujeres están o suelen estar un paso por delante esto que acabo de contaros creo que merece ser completado con una recomendación encarecida de lectura me refiero a un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebeca Solnit en su versión castellana la obra se titula El paraíso en el infierno en sustancia es un estudio de cómo reaccionan en escenarios de catástrofe los integrantes de las clases populares Solnit concluye que a diferencia de lo que ocurre con los miembros de las clases pudientes reaccionan con alegría con eficacia y con solidaridad me limito a extraer una conclusión mantengamos abierto este debate y peleemos porque lo que señala Solnit siga siendo verdad en el futuro cuál es el otro factor que anuncié que movía el carro de un optimismo mesurado en muchos recintos en los países del sur perviven culturas precapitalistas que se han negado a sucumbir a la lógica al hechizo de la acumulación de la usura de la explotación de las cantidades en algunos de esos recintos esas culturas se han fusionado con proyectos anticapitalistas entiendo que esto ha sucedido por rescatar los dos ejemplos más notables en Chiapas en México al calor del zapatismo y en Royaba esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos situada al norte de Siria al amparo de lo que han decidido en llamar confederalismo democrático en los dos casos con todas las contradicciones y limitaciones que queramos que las hay y muchas se han forjado economías autogestionario cooperativas que recelan de la institución Estado que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben en fin una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes séptima y penúltima observación que quiero haceros últimamente me da por formular tres recomendaciones ¿cuál es la primera? la invoqué antes la conveniencia de que nos pongamos de vez en cuando las gafas del colapso y pensemos cuáles pueden ser las consecuencias de este último en nuestra vida cotidiana o en los grandes debates planetarios pongo un ejemplo de lo que quiero decir yo soy gallego desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio el hecho de que la propiedad de la tierra estuviese muy repartida de tal manera que las explotaciones fuesen tan reducidas que apenas permitían sobrevivir algo que a buen seguro estuvo en el origen de una migración masiva vaya por donde en el escenario del colapso el minifundio se convierte en una bendición de Dios ¿por qué? porque es la antítesis del monocultivo quien tiene una leira una pequeña plantación coloca ahí patatas tomate remolacha grelos naviza y repollo hace un par de años presenté uno de mis libros siberia vaciada en Jaén y yo le pregunté a mis amigos y amigas jienenses que iban a comer en el escenario del colapso aceitunas ojo que este debate no es para dentro de 30 o 50 años el debate está tiene que estar ya sobre la mesa que nadie se engañe no estoy defendiendo el minifundio me estoy limitando a señalar que el colapso nos obliga a modificar percepciones básicas sobre hechos muy importantes segundo consejo siempre que voy por ahí adelante esta recomendación en Madrid es más difícil de formular sugiero la conveniencia de realizar estudios pormenorizados sobre lo que el colapso puede suponer en los lugares en los que estamos ante ayer estuve en Tudela pues no sé si es Tudela la Ribera Baja Navarra el Ebro pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir cuando hablo por ahí adelante de colapso subrayo que con toda evidencia el colapso será un golpe más duro en las ciudades que en el mundo rural pero procuro recordar que no todas las ciudades lo llevarán igual saldrán relativamente mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional hace un par de años presenté ese libro que acabo de mencionar Iberia vaciada en Palencia Palencia con P con P de Pontevedra todo el mundo me reprocha nadie dice P de Pontevedra dice P de Pamplona bueno yo digo P de Pontevedra en un momento determinado muy osado yo me atreví a sugerir que la ciudad de Palencia satisfacía razonablemente esos cuatro requisitos encrucijada de caminos superficie agrícola importante en los alrededores agua en abundancia y carácter vetusto inmediatamente tomó la palabra un joven que explicó algo que yo ignoraba por completo al parecer Palencia es de todas las capitales de provincia española aquella que más depende de la industria del automóvil y esto como podéis intuir cambiaba drásticamente el panorama la industria del automóvil por lógica es de las primeras que va a entrar en crisis sin fondo al calor del colapso de tal forma que las teóricas ventajas iniciales de Palencia pasaban infelizmente a un segundo plano tercer y última recomendación tengo la impresión a certeza de que muchos conceptos que llevamos utilizando durante décadas y que nos otorgan certeza en una aparente comprensión del mundo van a dejar de servirnos de tal forma que nos vamos a ver en la obligación en condiciones muy precarias de buscar otros nuevos he contado muchas veces que hace un cuarto de siglo se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos en una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albanés procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o por el contrario hería a sentimientos nacionales profundos unos defendían lo primero otros sostenían lo segundo pero lo cierto es que el albanés permanecía callado hasta que en un momento determinado el tono de la conversación fue bajando y se escuchó su vocecita que se limitó a decir en Albania no hay cines esta discusión tan interesante sobre si la película se puede proyectar o no en mi país pende de un elemento material los cines que para bien o para mal no opera sobre el terreno tengo la impresión de que en los próximos años vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines cuando alguien por ejemplo dé por descontado que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán encarar problemas que hoy se nos antojan inabordables sin explicar al mismo tiempo de donde va a surgir la energía que va a permitir poner en movimiento esas tecnologías octava y última de mis observaciones estoy obligado siempre a formular una pregunta central vamos a conseguir esquivar el colapso en mi intuición subrayo que se trata de una intuición la respuesta es no lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación debo confesaros lo hago siempre que este segundo horizonte lo de postergar esa manifestación en el tiempo no acaba de convencerme lo que me ronda en la cabeza es el título de una obra de un norteamericano llamado John Michael Greer en una imaginable traducción castellana ese título rezaría colapse ahora y evite aglomeraciones la tesis principal de Greer viene a decir si inexorablemente vamos a colapsar no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos característicos de la sociedad poscolapsista ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas ahora que todavía contamos con materias primas energéticas y no energéticas en cantidades respetables desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a reruralización desjerarquización y autonomía local y desde la intuición en fin de nuevo la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda gracias por haberme escuchado bueno pues ahora tocaría el momento de preguntar y de plantear cosas que tengamos en la mente sobre todo lo que hemos escuchado que ha sido bastante profundo has hablado de destecnologizar nuestras mentes me gustaría que profundizaras un poco en esto porque o no acabo de no me acaba de seducir ese concepto porque entiendo primero que la tecnología si la tecnología es un smartphone pero la tecnología también es un arado o sea al final la tecnología nos ha acompañado y forma parte de los seres humanos desde que manipulamos el fuego e hicimos la revolución neolítica todo es tecnología yo recuerdo que hace tiempo escuché una anécdota de en plena carrera espacial que como en la con la la ingravidez no funcionan los bolígrafos Estados Unidos se gastó una millonada en hacer un bolígrafo que funcionara en el espacio y la Unión Soviética se lleva un lápiz pues al final un poco es decir en qué invertimos cómo utilizamos la tecnología y al final la tecnología es una herramienta y nos puede ayudar pues a crecer hasta que colapsemos o a decrecer de una manera más sostenida o bueno mejor esa palabra no pero una manera que acompañe más y que haga más amable ese proceso o sea creo que al final la tecnología sí que claro destecnologizarnos en el sentido capitalista de quitarnos esa obsolescencia programada esa acumulación de objetos tecnológicos que al final no nos aportan nada pero sí que yo creo que no hay que o sea que tenemos que asumir la tecnología pero darle una vuelta al discurso de cómo se emplea la tecnología desde el punto de vista capitalista bien está a ver cuando yo tengo la oportunidad de referirme a esto con mayor extensión admito de buen grado que el verbo destecnologizar tiene una dimensión provocadora si tengo que utilizar el argumento de forma más mesurada me limitaré a decir que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala no vaya a ser que no exhiban esa dimensión emancipadora y liberadora que a menudo les atribuimos pero procuro agregar varias observaciones más que redundan en provecho de una tesis moderadamente prudente en relación con las tecnologías ¿a qué me refiero? probablemente tú has leído a John Sersan el principal pensador de lo que se llama el anarcoprimitivismo siempre digo lo mismo es un pensador desmesurado pero por momentos tengo la impresión de que sólo los pensadores desmesurados son realmente interesantes Sersan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo de la jerarquía y de la explotación es un argumento serio que conviene que sopesemos seriamente y que nos aleja de la intuición de que las tecnologías son neutras de que lo único importante es quién las dirige me temo que eso es una superstición segundo elemento de evaluación la pregunta más delicada que me han hecho en un acto público en mi vida fue en Vigo en mi tierra en Galicia bueno Vigo no es Galicia pero no voy a entrar en esta discusión Vigo no es Galicia digámoslo con claridad esto es lo que me importa de mi respuesta un hombre de cierta edad tomó la palabra y como quiera que había intuido no sin alguna razón que yo no soy particularmente tecnofílico me preguntó algo muy preciso dijo yo estoy aquí vivo porque hace unas semanas me han sometido a una delicadísima operación quirúrgica que reclamaba el concurso de altísimas tecnologías tú estás en contra Carlos de estas tecnologías imagina la pregunta que yo le hubiera dicho a verte muerto a mí que me importa yo soy un caballero y no le dije ese le dije yo no estoy en contra siempre y cuando esas tecnologías satisfagan tres requisitos en realidad para ser honesto entonces me vinieron a la cabeza dos y el tercero me socorrió tiempo después ¿cuál es el primer requisito? sobre la naturaleza social de la tecnología no vaya a ser que beneficiase al 5% de la población planetaria en cuyo caso tendríamos un problema el segundo lo es sobre la condición ecológico-energética de la tecnología no fuera a ser que el disfrute contemporáneo de la misma trabase el acceso de los integrantes de las generaciones venideras y el tercero y último el que me asaltó tiempo después era sobre la naturaleza política de esa tecnología no fuera a ser que por definición reclamase estructuras jerarquizadas verticales al margen de cualquier tipo de control popular que es lo que intuyo que sucede bien lo sabes por ejemplo con la energía nuclear si se satisfacen esos tres requisitos yo no tengo nada en contra de esa tecnología y celebro que este buen hombre siga viviendo agrego una última observación de nuevo aquí me parece que no nos queda más remedio que ponernos las gafas del colapso que va a suceder al calor del colapso con muchas de las tecnologías de las que hoy disfrutamos me temo que la mayoría de ellas van a dejar de funcionar iremos al lápiz ciertamente iremos al lápiz pero ya no estamos preparados para hacer esto tú sabes que en el primer tercio del siglo XIX se desarrolló en Inglaterra un activo movimiento el de los luditas que se dedicaban a destruir las máquinas generaba la primera industrialización ya entonces escuchamos la misma Monserga decían los empresarios estas máquinas van a reducir el número de horas de trabajo van a permitir multiplicar los bienes y acrecentar el consumo de la población han pasado dos siglos y a tono con lo que tú dices no parece que las máquinas hayan servido para eso esto significa que yo creo que debemos asumir un ejercicio de prudente alejamiento con respecto a las virtudes de la tecnología en el buen entendido de que vuelvo al principio y asumo que el término destectologización en sí mismo exhibe una dimensión provocadora pero me alegro de haber provocado tu reacción que es perfectamente legítima ¿más cosas? una cuestión solamente bueno como el colapso nos va a llevar al fin del capitalismo pues bienvenido sea el colapso pero se me ocurre una pregunta ¿cómo evitamos qué podemos hacer para evitar con la llegada del colapso el fascismo y las guerras? porque tengo la impresión de que el colapso no es una cosa que llegue y que de repente creo que existe la amenaza del fascismo y de las guerras de hecho cuando empiezan a faltar este tipo de materias primas cuando empiezan a existir las carencias del agua y de todo lo que trae consigo esta situación insostenible pues tenemos un milley o tenemos un gobierno de turno o ahora aprovechando las revueltas de las tractoradas Vox en fin ¿cómo superamos cómo somos capaces de superar el fascismo y las guerras? vaya pregunta a ver primera cuestión el escenario es en efecto muy delicado hoy no he hablado del ecofascismo o lo he mencionado de pasada con un argumento coyuntural ¿qué es lo que yo entiendo por ecofascismo? ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables como poco realidades neutras debo recordaros sin embargo que en el partido alemán nacional socialista el partido de Hitler operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano todo esto naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás muchas veces he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Amery en su versión castellana la obra se titula Auschwitz el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia comienza el siglo XXI entre signos de interrogación la tesis principal que maneja Amery en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible Amery nos exhorta a estudiar en detalle esas políticas por qué porque bien pueden reaparecer en los años venideros no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos esos recursos escasos bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta hay en lugar central una discusión demográfica está la idea de que en el planeta sobra gente de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran esto ya lo hacen y lo hacen muy bien y en la versión más dura literalmente de exterminarlos tú planteas una pregunta muy difícil de encarar relativa a cómo podemos dar respuesta a esto yo antes respondí de manera muy general dije tenemos que empezar a construir los rasgos de la sociedad postcolapsista y esto implica apostar por horizontes colectivos asentados en el apoyo mutuo solidario implica romper con la lógica de la mercantilización con la lógica del individualismo que marca indeleblemente nuestras sociedades tu pregunta claro se mantiene porque alguien dirá ¿y esto qué visos de salir adelante tiene? bueno a mi entender los visos son mayores en los países del sur precisamente por la pervivencia de esas culturas precapitalistas pero la cultura precapitalista que aquí existió hace unas décadas se ha ido diluyendo en la nada lo que llevamos dentro de la cabeza se caracteriza porque estamos corroídas por la lógica de la productividad de la competitividad del consumo y yo admitiré que salir de eso no es una tarea nada sencilla tengo sin embargo la confianza y retomo un argumento que utilicé antes de que la conciencia de la proximidad del colapso puede provocar sorpresas de tal manera que lo que hoy se nos antoja inviable igual no lo es dentro de unos años y subrayo no estoy pensando en un proyecto ideológico de corte libertario no estoy pensando en gentes que se revelan porque han leído a Bakunin o a Kropotkin estoy pensando antes bien en el hecho de que las respuestas colectivas asentadas en el apoyo mutuo solidario son mucho más eficientes que el salve ese quien pueda que invoca el sistema que padecemos y en ese sentido intuyo que la superioridad de estas respuestas acabará por hacer que salgan adelante en condiciones preferibles de las que hoy imaginamos de todas maneras tengo que confesaros que cuando escribí Colapso mi idea del futuro hablaba de un horizonte neofeudal no en el sentido de que reemergiesen señores y vasallos sino en el sentido de que en espacios geográficos muy próximos entre sí probablemente se van a manifestar reglas del juego muy diferentes que en unos casos ilustrarán la pervivencia de las reglas del juego actuales y en otros la irrupción de modelos alternativos en un sentido o en el otro en cualquier caso el horizonte no quiero engañaros aunque yo he invocado determinadas consecuencias saludables del colapso es tétrico no nos podemos engañar déjame de todas maneras que en este horizonte bromee un poco porque siempre que me plantean preguntas como la tuya ¿qué podemos hacer? lo que me viene a la cabeza es la mejor frase de gallegos que he escuchado nunca y que a buen seguro algunos conocéis la historia cuenta que un gaitero de Lugo un hombre muy mayor fue invitado a participar en una jornada sobre gaitas en Asturias y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia este gaitero asturiano que tocó una gaita un poco heterodoxa semi-electrónica sin soplar y cabe suponer que al viejecito de Lugo que era un gaitero tradicional no le gustaba lo que hacía Evia pero debió pensar y que gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada y dio con una frase cuyo concurso recomiendo para salir a irosos de una pregunta como la tuya dijo pues verá usted si le digo la verdad le mentiría así que si te digo la verdad te mentiría hoy hemos tenido hemos tenido una bueno una apreciación concreta sobre el tema del decrecentismo es decir nos planteábamos pedirle a los somalíes o los a los mauritanos que tienen que decrecer más y nos planteábamos si la la posible alternativa a esa palabra sería una redistribución de la riqueza a nivel mundial ¿tú crees que vale la pena entrar en un debate para no suscitar que la gente que no tiene que decrecer sino que lo que tiene que tener es como mínimo una mejora en su capacidad de vida o en su capacidad de medios y sobre todo incluso de comida como muchos países de África o de Latinoamérica o de Asia vale la pena plantearnos este debate o de todas formas es entrar en el decrecentismo y ya está no hay ninguna palabra perfecta y decrecimiento tampoco lo es pero de nuevo creo que exhibe una virtud que no es despreciable su condición provocadora provoca una discusión que no se haría valer de no mediar esa palabra yo sé además que hay gentes que legítimamente dicen si sobreentendemos que el crecimiento personal es un elemento saludable como podríamos aceptar que el decrecimiento también lo es lo que ocurre es que ninguno de los términos alternativos que se han ido forjando me parece que resuelve el problema no estoy pensando el que tú has utilizado muchas gentes lo sabes prefieren hablar de ecosocialismo claro si metemos de por medio el término socialismo pues aquí la dispersión se manifiesta por todos lugares en que estamos pensando en el concepto primigenio de socialismo forjado en el siglo XIX en la socialdemocracia europea en los sistemas de tipo soviético bueno las discusiones serían más agudas debo dejar claro sin embargo desde ya que la perspectiva del decrecimiento fue forjada en su momento para su aplicación en los países ricos del norte opulento nunca hemos pedido que reduzcan sus niveles de producción y de consumo en Burkina Faso o en Mali esto sería una locura si su renta per cápita es 30 veces inferior a la nuestra como podríamos reivindicar encima que redujesen sus niveles de producción y de consumo lo que en este terreno plantea la perspectiva del decrecimiento entiendo que es un horizonte que voy a describir como ecuménico estamos diciendo nosotras en el norte rico vamos a decrecer no para pedirles a ustedes que decrezcan pero si para demandarles que crezcan de manera diferente y que no imiten el sinfín de desafueros que hemos desarrollado aquí pero en el fondo lo que entiendo que hay es una suerte de colonización a la inversa tú sabes que el principal pensador decrecentista pasa por ser un francés llamado Serge Latouche Latouche ha trabajado muchos años sobre el África subsahariana una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era tributaria en muy buena medida de su experiencia personal en el África subsahariana y respondió inmediatamente que sí uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano si no me equivoco con el título la otra África en un momento determinado dice algo que quiero recuperar dice en Europa y fundamentalmente en Europa Occidental hay bastantes gentes que tienen mala conciencia en relación con África ¿por qué? porque son conocedoras de las secuelas de cinco siglos de expolio de la riqueza humana inmaterial del continente y esa mala conciencia a menudo se traduce en la idea de que tenemos que ayudar a los africanos Latouche replica provocadoramente ¿no será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿en qué sentido? muchas sociedades africanas en condiciones de penuria extrema han demostrado su capacidad para resolver convincentemente la mayoría de los problemas una capacidad que aquí hemos perdido dramáticamente agrega Latouche si queremos ayudar a los africanos lo mejor que podemos hacer es dejarlos tranquilos eran mucho más felices cinco siglos atrás antes de la irrupción del hombre blanco del norte yo me permito agregar una matización y si disponemos de un fármaco o de una vacuna que permita erradicar determinada enfermedad entreguemos ese fármaco en resumen la perspectiva del decrecimiento lo que reclama ciertamente es una redistribución radical de la riqueza ¿más cosas? mira que tenéis una oportunidad de oro para sacar todas las preguntas que queráis ¿eh? ¿a la una? ¿a las dos? una cosa por decir algo no son preguntas pero por ejemplo hemos hablado antes del movimiento el levantamiento de la tierra que es un movimiento que me interesa porque además pues antes es un movimiento que ha sido bueno que está criminalizado en Francia y antes hemos hablado de él y plantea ¿no? tres postulados lo digo más que nada porque ya me he quedado con la copla de que para evitar ese colapso o bueno mientras llega el colapso y no pues hay que ir haciendo cosas y tiene como tres ramificaciones digamos la toma de tierras la reapropiación de saberes y ocupar los lugares de decisión donde se dirime el futuro de estas tierras cuando un estado capitalista ataca tan violentamente un grupo es que algo de razón tiene entonces el tema por ejemplo de toma las tierras ¿no? toma de tierras que me parece un tema interesante no sé cómo se puede llevar a cabo el tema de reapropiación de saberes me parece muy interesante lo hemos hablado antes también tenemos mucha formación que se está dando y más de más sí formación para la tecnología formación para la digitalización pero la reapropiación de saberes que es reaprender para garantizar nuestra subsistencia colectivamente ¿te parece una posición interesante? y en cuanto a ocupar los lugares de decisión donde se dirimirá el futuro de estas tierras pues me hace pensar en lo que va a pasar en estas zonas de bueno yo arengando siempre a la revolución en estas porque el colapso esperar al colapso me pone muy nerviosa entonces en estas zonas de transición ¿no? donde nos van a desmantelar las industrias tóxicas que antes he estado comentando que ya Franco nos las había quitado para poner los embalses y que ahora vuelven otra vez a quedar vacías porque las minas desaparecen no estaría bien arengar a tomar la tierra reapropiando los saberes y a ocupar esos lugares de decisión para recuperar bueno pues las propiedades comunales por ejemplo por ejemplo muchos ecologistas están abogando por la biomasa entonces la biomasa está acabando con las pocas propiedades comunales seres de Galicia pues sabrás perfectamente como en Galicia hay movimientos que están ahí luchando activamente porque pues porque se les están llenando las eólicas y la biomasa se les están plantando árboles que están acabando con su biodiversidad y con su y con su que están afectándole al clima y por otro lado también no solamente eso sino que que bueno pues les les están ocupando la tierra de alguna manera ocupar estos lugares aparte de que dejan de ser comunales porque al final donde se mete el Estado pues es un factor también de de explotación están desapareciendo las los lugares comunales y les están metiendo también ese ese gusanillo ¿no? del del capitalismo de decirles porque ahora en verdad lo que se está luchando en Galicia por ejemplo ya no es tanto de quiero la propiedad comunal sino que puedo sacar yo para mí y no para el resto de que me plantifiquen aquí las eólicas es decir que sea yo la beneficiada ya que ellos se cargan mi tierra que sea yo la que tenga más redes de enganche a la luz que me den a mí más dinero en definitiva ¿cómo matamos ese gusanillo y convencemos que lo que hay que hacer es recuperar esas propiedades comunales y luchar por ellas? Si te digo la verdad te mentiría Otra vez que malda es que está el kit de la cuestión es que esperar al colapso no es no va con mi temperamento no puedo bueno vamos a ver habrá algo que hacer entre medias no no claro que hay que hacer yo he dicho que tenemos que empezar a construir criminalizado por algo será sí pero yo he dicho que tenemos que empezar a construir la sociedad poscolapsista y eso es esta es otra discusión pero claro si yo tuviese una respuesta cabal a tu pregunta no estaría aquí estaría si estamos aquí para llegar a eso sería secretario general de Naciones Unidas a ver y lo haríamos mejor y lo haríamos mejor porque no estamos aquí ciertamente no es el mejor ejemplo a ver primera cuestión levantamientos de la tierra ¿cuál es a mi entender el rasgo principal de ese movimiento? la acción directa y esto hay que entenderlo claramente la acción directa ha ido muriendo en nuestras sociedades en provecho de lo que en el mejor de los casos son acciones simbólicas pongo un ejemplo llevamos varios meses manifestándonos por Palestina está bien pero no sería mucho más eficiente un boicot de las diferentes organizaciones y de las gentes a Carrefour que hiciese daño materialmente lo de las manifestaciones lo asumen lo computan y no tiene mayor efecto que el mediático o en su defecto el de permitir que nos sintamos satisfechos con algo que estamos haciendo segundo elemento de valoración muchas de nuestras organizaciones son cada vez más dependientes de las estructuras oficiales estoy pensando en algún movimiento ecologista cuya deriva es cada vez más inquietante hay de por medio muchos salarios muchos proyectos de investigación muchos viajes para aquí y para allá y esto empieza a notarse en la forma de posiciones que no es que no sean ya de acción directa es que son de defensa cabal del sistema que padecemos y esto conviene por un lado que no lo ocultemos y por el otro que reaccionemos vivamente ante lo que supone tercer elemento de valoración bueno en ese libro Iberia vaciada yo intenté plantear un horizonte distinto del que reclaman las estructuras de la izquierda oficial en relación con los problemas de las zonas deprimidas y en que se basaba autosuficiencia agroecología consejos abiertos bienes comunales claro sé que no estoy respondiendo a tu pregunta porque aunque cuando he ido por ahí hablando de estas materias parece que en los pueblos había un consenso general con respecto a la bondad de estas reglas del juego ya lo dije antes lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara precisamente ni para la acción directa ni para transformar radicalmente la sociedad me tengo que acoger de nuevo a la idea de que la conciencia de que los problemas van a ir a más sospecho que acabará por generar cambios que hoy se nos antojan difíciles de apreciar en el fondo lo que tengo en mente es un trecho de una vieja canción anarquista francesa del siglo XIX que más o menos decía con ironía bueno vamos a abolir el capital pero si lo hacemos ¿quién nos va a pagar el jornal el sábado? que era la posición de quien por un lado quiere dar el paso decisivo y no se da cuenta de que una vez que haya dado el paso decisivo las reglas del juego habrán cambiado de manera tan radical que lo del jornal el sábado tendrá un significado muy diferente o carecerá por completo de significado último elemento has mencionado lo de Galicia el otro día tuve la desgracia de contemplar el debate electoral que emitió la telegaita y me pareció que era dramático un elemento del que yo creo que no somos conscientes aunque claro que hay posiciones diferentes entre los partidos o las coaliciones había un elemento que defendía en la rajatabla todos la industrialización de Galicia vaya por donde yo sostengo que en Galicia lo que hay que hacer es recampesinizar el país y además que en Galicia es posible hacerlo porque todavía ha conservado un peso ingente del sector primario de la agricultura de la ganadería y de la pesca pero curiosamente las cinco fuerzas políticas que allí estaban de izquierdas y de derechas sostenían que lo que hay que hacer es industrializar un país en un momento en el que cada vez son más evidentes los datos que anuncian que va a faltar energía y tecnología y no solo eso que la industrialización acarrea una dependencia con respecto a los intereses de grandes empresas forañas y sin embargo lo que parece que quieren es aún más ataduras de las que tenemos mi lectura fue muy pesimista un tanto desazonadora porque dije quienes defendemos un proyecto distinto no pintamos nada ni siquiera en forma de alguna expresión cautelosa de alguno de los candidatos de esas fuerzas que dijesen hombre yo entiendo que esto de la industrialización puede ser un proyecto legítimo pero tenemos que pensar en el futuro no piensan en el futuro lo único que importa es el cortoplacismo más aberrante y esto que digo de Galicia sospecho que lo puedo decir de cualquier otro territorio porque las reglas del juego son las mismas antes mencioné lo de la ampliación de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona en qué cabeza cabe esto lo único que hay por detrás son operaciones especulativas al servicio de las grandes empresas de la construcción pero habéis escuchado que en algún momento comisiones y un GT digan esto huele un poco mal cuando me parece que es tan evidente que cualquier persona sensata en virtud del ejercicio más elemental de raciocinio diría vamos a poner un freno a esto bueno pues parece que estamos tan perdidos que justifica infelizmente tus preguntas y tus dudas porque no somos capaces de poner en marcha ni siquiera el proceso mental que debería conducir pasado mañana a modificar las reglas del juego y esto dicho sea de paso también tiene algo que ver con el código fundamental del discurso sindical el discurso sindical está claramente impregnado por la lógica del salario y del empleo con lo cual todo lo demás queda infelizmente en un segundo plano y esto claro obliga también a asumir una reflexión sobre lo que los sindicatos incluso los sindicatos alternativos reivindican este sindicato la CGT en el congreso que celebró en 2010 en Málaga aprobó una declaración de intenciones en provecho del decrecimiento se utilizaba expresamente esa palabra la pregunta que tengo que hacer es que huella ha dejado esa declaración de intenciones en el trabajo cotidiano del sindicato y creo que la única respuesta honesta es que ninguna en este caso diré al menos el sindicato dio la cara defendiendo algo que creo debería defender pero yo entiendo claro que esto es muy fácil de decir desde fuera pero la mayoría de las personas que están en el sindicalismo libertario reproducen el mismo discurso y vienen a decir Carlos yo creí que venía aquí a defender proyectos autogestionarios en la calle y estoy en un despacho recibiendo a este u otro trabajador porque lo han echado de su empresa yo entiendo cuáles son las condiciones pero tenemos que asumir un ejercicio de imaginación por ejemplo hay un término que utilizaban nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas y que tenemos que recuperar la propaganda por el hecho es un poco de nuevo lo de los sullebemos que entiendo que nos estaban diciendo nos estaban diciendo está bien organizar jornadas como estas convocar manifestaciones y concentraciones publicar libros y revistas pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica en la realidad económica y social nuestras ideas la presencia del sindicalismo libertario en la construcción de espacios autónomos autogestionados desmercantilizados y despatriarcalizados es muy liviana y hablo de sindicalismo libertario en general porque es el mismo problema en el caso de la CNT de las CNT varias de la CGT de solidaridad obrera de nuevo lo entiendo la refriega permanente en el mundo laboral sindical anula lo que entiendo que debería ser la prioridad que es construir la sociedad poscolapsista desde el propio mundo sindical y a mí me parece que los sindicatos son los agentes idóneos o los principales agentes idóneos para cometer esta tarea hay que deconstruir la idea que se tiene de los sindicatos porque es que la idea que se tiene de los sindicatos son oficinas de servicio y eso es terrible eso acaba con el sindicalismo y muchos tenemos que cambiar o muchos tenemos que plantearnos otra idea y otra forma de funcionar porque si no el sindicalismo está muerto así es que recogemos tu idea en todo caso en nuestra defensa yo que tengo la mala suerte de estar en 200 grupos del sindicato continuamente me vienen manifestaciones huelgas consecución de salarios y de despidos que han vuelto otra vez a trabajar por la acción directa de estar en la puerta de la fábrica es decir creo que tenemos también que reconocer que aunque hay una parte en la que yo coincido perfectamente con Carlos porque además es algo que estamos viviendo desgraciadamente que nuestra idea y nuestra visión de cómo debería ser la sociedad no somos capaces de plasmarlas en cosas concretas no existen prácticamente colectividades ateneos en los que haya una acción social dentro del barrio hay pocos es decir esa situación en la que se encontraron por ejemplo en Cataluña la CNT en los años primeros del siglo XX realmente la tenemos que reconstruir pero sí que es verdad que aunque hay mucha acción administrativa en los sindicatos porque hay que atender a alguien que viene a mirar a ver si su nómina se lo han hecho bien o lo que sea lo que puedo decir es que somos bueno de hecho en Cataluña han tenido que reconocer todos los medios de comunicación que siendo el sindicato quizás más pequeño somos el que más huelgas ha hecho en todo el año 2022 y 2023 es decir mantenemos alguna cosa importante y no es por defender al sindicato sino que es evidente que ese es el proceso en el que nos tenemos que plantear y coincido en que ojalá simplemente por ejemplo yo tuve la experiencia concreta en un pueblo de Barcelona en Moyet que tenemos un local que es nuestro y había la posibilidad de generar al lado de la estación de tren efectivamente había la posibilidad de de comprar o de de coger un edificio y generar una comunidad autogestionada para hacer y edificar para compañeros que y no pudo ser hemos tenido también la oportunidad de quedarnos con una empresa que tenía 16 trabajadores en aquel momento y que cerró porque el tipo dijo que cerraba la empresa y estuvimos hablando esto fue en igualada y estuvimos hablando con los compañeros una empresa de pinturas que se dedicaba a pintar casas y tal y les dijimos quedémonos con la empresa miremos y la conciencia fue quita, quita, quita es decir tenemos que seguir profundizando en ese concepto de la autogestión y de la capacidad de generar autonomía y gestiones propias es decir eso yo creo que es fundamental y es ese déficit que tenemos nos movilizamos mucho y somos capaces de arrastrar mayoritariamente muchos sitios a mucha gente pero nos falta quizás como organización anarcosindicalista el entrar en la sociedad y entrar además con ese concepto autoorganizado y de autogestión yo creo que no es por no es por intentar justificar nada simplemente que la realidad es esta y que deberemos de seguir en ello creo que Kim tiene alguna pregunta vale no si al final acabaremos a las 9 de hoy incluso siguiendo con lo que estabas diciendo y a mí me después de estar o sea después de estar 48 años en la casa creo poder decir tranquilamente de que cuando por ejemplo la Izola que fue uno de los pensadores que escribió para el congreso de Málaga del decrecimiento y tal que también lo apoyaba y demás cuando nos ponemos cuando dejamos toda esa faena burocrática de atender al compañero que tiene una urgencia momentánea y tal y que cual y nos ponemos a pensar y demás luego hay compañeros que dicen mira el gurú ya está aquí alguien que viene a decir lo que hay que hacer y no lo hace él además no lo hace él y ese problema también lo tenemos o sea y esa es una circunstancia que vivimos en el sindicato porque además es fácil de criticar siempre a aquel que te hace reflexionar porque es más fácil actuar que reflexionar esto también es así pero ya hablando de lo que dejando el sindicato mi amado sindicato al lado y hablando un poquito del colapso de alguna manera lo que estás invitando es una reflexión que una conclusión que he sacado de lo que si es que te he entendido correctamente de que en realidad lo que hay que vamos a buscar es de que toda esta población que vivimos en las grandes urbes que fabricamos en las grandes industrias vayamos al campo volvamos a a vivir en las casas que vivían mi abuela por ejemplo que vivía en un pueblo al lado de Monzón que se llama Fonzi que a mí me encanta aunque hace un calor y un frío contraste y tal y que yo acompañaba a mi abuela a llevarle la galleda con la comida para la cerda para que luego cuando llegase en diciembre pues pasarle el cuchillo al cuello y comer unos jamones fantásticos luego entonces estás y claro y que hacemos con las macrogranjas que tenemos en Cataluña que nos pueblan de cerdos o sea hay diez mil veces más cerdos que personas viviendo en Cataluña o sea hay una y ya no te doy cuento los que matan los que matamos allá en Cataluña y tal o sea en realidad lo que la conclusión después de oírte es de que como no va a haber energía que nos va a poder permitir ni movernos en la ciudad ni ir al campo vayamos al campo ya y que allí tenemos del macho y de la mula recuperemos esa crianza del equino de los equinos y vivamos en esa en esa especie de coyuntura y tal es eso pero eso no lo vamos a poder vender o sea que eso lo tengo muy claro a ver tu conclusión es legítima y lógica en uno de los capítulos del libro intento encarar esta discusión ¿por qué? porque es verdad que en los últimos años yo he puesto un singular empeño en defender la re-ruralización de nuestras sociedades y eso conduce legítimamente a la conclusión de que estoy sugiriendo que hay que olvidarse de las ciudades y abandonarlas no estoy defendiendo eso entiendo en primer lugar que hay que re-ruralizar también las ciudades quiero recordaros que a principios del siglo XX el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París procedían de la propia ciudad de París y de su entorno más inmediato ¿cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en Madrid o en Barcelona que proceden de su entorno más inmediato? un 1% segundo elemento importante es cierto que sostengo que hay que reducir la población de las ciudades pero esto lo sostiene cualquier persona racional se han ido visiblemente de la mano en tercer lugar hay que propiciar fórmulas de descentralización interna en la vida de las ciudades que privilegen la actividad de los barrios y en cuarto y último término hay que colectivizar las industrias restantes aquellas que se puedan mantener conforme a los equilibrios derivados de la disposición de tecnologías y energías quiero subrayar que no me estoy olvidando de las ciudades aunque entiendo perfectamente que tu conclusión sea esa por culpa mía porque el énfasis antes he dicho lo de la campaña gallega todos están a favor de la industrialización pues yo me veo obligado a subrayar lo de la recampesinización en el buen entendido de que no me estoy olvidando de las ciudades esto creo que es un elemento importante que conviene matizar repito entiendo lo que has dicho pero desmiento que ese sea mi horizonte bueno déjame de todas maneras que agregue que como has mencionado hoy la Ixola algunos de los más veteranos que estáis aquí conocisteis a Chema Berro otro secretario general de la CGT yo recuerdo lo seguimos conociendo dices bien pues haces mal porque es un tipo es un cascarrabias encantador y yo recuerdo que una vez Chema era un decrecentista convencido y él un día me dijo que es lo que pensaba que había que hacer en una empresa de 20 trabajadores era convocar al empresario a una asamblea con los trabajadores y decirle queremos que nos rebajes el salario el 10% imaginaos el shock del empresario hombre el 10% no lo rebajo un 5% no, no, no no vamos a pasar del 10% pero tienes que cerrar esta línea de producción porque es socialmente insostenible esta otra ecológicamente no se puede mantener esto y al final el empresario diría prefiero subiros el salario antes que hacer todas estas cosas pero pensar un momento pensad un momento en lo difícil que es desde la perspectiva sindical claro él bromeaba pedir una reducción del salario pero por ahí tendremos que ir claro alguien dirá el ejemplo no es particularmente lúcido porque acarrea aceptar las reglas del juego del sistema la jerarquía la propiedad privada el trabajo salariado y la mercancía pero en el corto plazo creo que es ilustrativo de algo que podríamos hacer y no hacemos recuerdo que una vez entré con Chema Berro en un bar de la zona de Antón Martín que estaba regentado por un hombre muy mayor debía ser el propietario tenía 70 años y Chema se dirigió al propietario con un lenguaje y una sociabilidad de hace varias décadas dijo escotamente dame vino primero lo trató de tú y en segundo lugar remitía a un momento en el que en los bares había vino blanco y vino tinto esto de Penedés Rivera Rioja eran requintes de la civilización capitalista dame vino y el camarero entendió perfectamente cogió el frasco y le sirvió su pasto perdón bueno habéis estado hablando un poco de qué hacer para convencer para hacer este cambio y yo creo que las ideas que se han propuesto son estupendas a mí me parece que cuando estamos pensando en volver al campo se nos está olvidando que lo que no tenemos son conocimientos conocimientos para volver al campo entonces si no empezamos por ahí por enseñar de alguna manera a qué es eso de volver al campo que no es una cosa llena de pajaritos en la cabeza donde está muy bien no es fácil yo vengo de un entorno rural y no es nada fácil pero es bastante bueno hay un proyecto cerca de Chinchón que se llama Garaldea que lo que está es ecofeminista y está tratando de recuperar semillas antiguas volver a recuperar conocimientos para poder trasladarlo a las mujeres de la zona y que después eso pues se traduzca en cultivos y se traduzca pues en nueva artesanía eso se puede hacer se puede hacer y claro ir al campo no es ahora me voy dejo todo y me voy es empezar a hacer cosas como estas muy pequeñas y a lo mejor algún día te tienes que ir al campo o decides irte al campo tienes toda la razón déjame de todas maneras que cuente una historia hace media docena de años me invitaron a dar tres charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural en cada salón de actos había un centenar de adolescentes en la primera charla yo no lo pensé mucho se me ocurrió preguntar cuántos de aquellos adolescentes tenían algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas y repetí la pregunta en los otros dos institutos recuerdo vivamente que en cada uno de esos salones de actos levantó el brazo un único adolescente en los tres casos varones yo llegué a la conclusión creo que impepinable de que no tenía sentido formular esa pregunta en Madrid o en Barcelona no sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas varios meses después me invitaron a participar en una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete y escuché con muchísimo interés la intervención de un hombre de mi edad que se presentó como aprendiz de agricultor y explicó que en su pueblo Albacete 400 habitantes lo último que los padres deseaban para sus hijos era que porfiasen en mantener las actividades agrícolas y ganaderas entonces se me encendió una bombilla que tenía un lado saludable y otro que no lo era dije para mí probablemente en esos institutos de bachillerato de la Galicia rural había bastantes más adolescentes que disfrutaban de algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas ¿qué ocurría? que les daba vergüenza confesarlo el conocimiento estaba ahí pero el escenario para que germinase no era el mejor fue aquellos meses casualidades de la vida cayó en mis manos un libro que estudiaba los manuales que se utilizaban en España en el sistema educativo a principios del siglo XX había una asignatura omnipresente horticultura ¿qué hemos hecho para abandonar de manera tan rápida e infeliz esos conocimientos? hay quien piensa que en realidad esos conocimientos de los que hablas ya se han evaporado y que nos van a sacar de la estacada esos denigrados inmigrantes procedentes de zonas rurales de África subsahariana o de América Latina que todavía atesoran una riqueza de conocimientos que aquí infelizmente hemos perdido pero en efecto la discusión que propones es de las principales claro lo único que sucede es que en tu pregunta tú lo has planteado desde la perspectiva de quienes todavía podemos ir al campo yo espero que quienes residen y son los habitantes autóctonos del campo espabilen en este sentido pero admito que no es muy sencillo además sobre lo que comentábamos antes de los pueblos originarios que nos den lecciones y tal si no me equivoco y no me equivoco porque conozco alguna de ellas hay varias compañeras que vienen de Sudamérica en Galaldea que están ahí ayudando al resto a recuperar esos conocimientos afortunadamente yo quería comentar porque me parece percibir y también lo entiendo de esto se trata de construir y reaprender muchas cosas pero sí me parece que en el fondo muchas de las preguntas y las cuestiones que se están haciendo es porque nos cuesta mucho interiorizar parte de los conocimientos que nos han trasladado que algunas ya tendríais claro y que ahora han sido refrendados por la estupendísima conferencia muchísimas gracias porque está siendo muy muy interesante no solo tu conferencia sino todas tus contestaciones y es que creo que lo que nos cuesta es el punto nuestro y lo que supone realmente o sea ya hemos visto la posibilidad de esa aproximación de que hay una alta probabilidad de que se produzca ese colapso y parece que no interiorizamos parte de ese colapso aparte el climático puede llevar a parte de la extinción de nuestra especie como tal porque habrá zonas del planeta invivibles y a no mucho tardar pero es que además estamos partiendo de la base de que va a haber todavía transporte por carreteras entre países que no lo va a haber es que el final de los medios energéticos y de materiales y todo eso es que el colapso de nuestra civilización como la conocemos que es lo que me parece que nos cuesta un poco interiorizar a todas lo que conlleva en sí el colapso por supuesto va a haber o es muy probable que haya muchos miles o millones de personas que mueran en ese proceso y posiblemente la única forma de paliar un poco todo esto sea lo que se está planteando desde el principio vamos a empezar a intentar transmitir los conocimientos de autogestión de apoyo mutuo de comunidades pequeñas autogestionadas de tal porque es que si las previsiones son como parece que van a ser es que no va a haber otra o se va a vivir en esas pequeñas comunidades veremos me decían hace poco además que incluso los materiales y ahora quisiéramos reconvertirnos todos a placas solares en todo el mundo y tal no hay materiales ya para hacer placas solares las placas solares que necesitaríamos todas no las hay no hay esos materiales para construirlas que esta mañana nos lo recordaban también que vamos a ver si hay suerte y en unos años podemos mantener la tecnología de los años 80 como mucho y esto creo que es que nos cuesta mucho interiorizar lo que supone en realidad este colapso y que efectivamente nosotras y nosotros como componentes de este sindicato narcosindicalista que tiene unas bases y unos conocimientos y unos antecedentes históricos de autogestión de apoyo mutuo de organizarnos entre todas y todos además tendríamos esa gran responsabilidad de intentar colectivizar este conocimiento también de esta forma de organización en aras de eso de paliar las consecuencias de lo que pueda venir porque como hemos bien hemos visto lo que están constantemente mintiéndonos sobre la realidad de hasta qué punto ya no queda petróleo hasta qué punto el gas no existe hasta qué punto los molinos de viento se rompen porque se están haciendo con malos materiales etcétera etcétera o sea que creo que en este hecho cultural mental lo que nos cuesta mucho es ponernos en el lugar de que es que tal como está desarrollándose las cosas hay algunos parámetros que ya son irreversibles y bueno era solo para comentar esto que me resulta curioso eso que nos cuesta mucho que justo hemos estado toda la esta jornada un poco planteando desde los conocimientos de los compañeros y compañeras que llevan más tiempo estudiando estos temas todo esto y nos cuesta mucho interiorizarlo y nada pues que que recordemos todas ¿no? quiénes somos que somos cuál es nuestra base ideológica y ahí estamos para para seguir con muchas como decía el compañero estamos casi todas también enlazadas y enredadas con muchísimas otras organizaciones que son amigas y afines y hay ver si entre todas y todos conseguimos parar un poco las consecuencias bueno era para comentar esto a ver qué opinabas hago dos observaciones rápidas primera yo he hablado en público muchas veces de estas materias pero debo confesaros algo que a buen seguro intuís normalmente lo hago ante públicos afines ante gentes que en sustancia piensan lo mismo que yo o que disienten de alguna cuestión menor alguien se preguntará ¿y nunca te ha tocado enfrentar públicos hostiles o al menos no afines? sí y en el caso de la perspectiva del decrecimiento yo creo que el efecto es muy saludable la gente entiende inmediatamente lo del decrecimiento ¿por qué? porque toca fibras sensibles que todo el mundo lleva dentro de la cabeza otra cosa distinta es ¿en qué medida ese conocimiento se traslada a la vida cotidiana de esas gentes? pero esto no es un problema de esos que andan por ahí desentendidos en la calle es nuestro problema ¿en qué medida somos consecuentes con lo que decimos? explicar en público en cambio lo del colapso a tono con lo que tú dices es más complicado últimamente intento hacerlo mezclando la tragedia con el humor pero la tarea no es muy sencilla y no es muy sencilla porque en efecto lo que se nos viene encima es morrocotudo no podemos esconder esto podemos esconderlo que es lo que hace el sistema pero me parece que quienes tenemos una perspectiva crítica y contestataria tenemos que asumir esto como un mensaje que hay que transmitir con las reglas que queramos a sabiendas de que el resultado va a ser duro segunda observación yo he dicho muchas veces que tengo que creer en la gente común ojo con la formulación verbal no estoy diciendo abiertamente que crea estoy diciendo que tengo que creer ¿por qué? porque si no creo en la gente común lo que estoy defendiendo no tiene ningún sentido es el enésimo discurso vanguardista que puede estar bien fundamentado pero que no conduce a ninguna transformación recordad que antes cuando hablé de los grupos de apoyo mutuo en los momentos iniciales de los confinamientos puse el énfasis en subrayar que en la mayoría de los casos fueron creados por la gente común gente que no ha leído a Bakunin a Kropotkin ni a Marx y que sin embargo conserva un pozo de cultura de la solidaridad que pese a todo y sorprendentemente no ha muerto ahí tenéis una antología de un pensador alemán asesinado en 1919 Gustav Landauer que siempre me produjo fascinación es verdad que es un pensador difícil complicado con una avena mística pero por un lado Landauer está diciendo que hay que escarbar debajo de la tierra para encontrar esa cultura de la solidaridad pero que la encontramos y por el otro que no se trata tanto de acabar con el Estado como de construir una sociedad paralela que haga inútil el Estado que demuestre que es posible hacer las cosas de manera diferente esto es lo que yo tengo en mente cuando he hablado tres o cuatro veces aquí de la necesidad de construir la sociedad poscolapsista pero vuelvo a la carga hacer esto no es nada sencillo y si alguien dice que no vamos a ser capaces yo tendré que admitir que el argumento infelizmente cuenta con respaldos materiales sólidos a ver yo me voy a quedar con Galicia a mí Galicia me duele también dices que bueno que es que todos los partidos políticos estaban diciendo que había que industrializar Galicia bueno Galicia se está industrializando sola como se está industrializando sola como el colapso nos viene porque por ejemplo te voy a poner en el desmantelamiento de las térmicas en Meirama por ejemplo en Galicia se ha desmantelado la térmica pero esto está ya de la mano del Estado o sea de la mano de los convenios estratégicos de transición y de los acuerdos y de los fondos Next Generation entonces en Meirama se ha desmantelado ya la industria térmica evidentemente a los trabajadores se los ha comprado con prejubilaciones indemnizaciones un poquito más altas de lo normal poquita cosa bolsa de trabajo formaciones y más demás sí y entonces ha quedado libre se desmanteló la térmica entonces la gente de la zona de Meirama como de Aspontes estaban encantados porque llevaba mucho tiempo queriendo quitarse de en medio la térmica pero que ha pasado por mor de estos convenios estratégicos acuerdos y demás que comisiones UGT han firmado tan contentos que ha pasado pues que en la tierra por eso hablaba de los levantamientos de la tierra en la tierra de la térmica de Meirama que van a poner pues 17 parques eólicos por cierto lo de los Purines pues maravilloso porque van a hacer una fábrica de biometano una estación de biometano precisamente metanol precisamente para reciclar los Purines para salir de los Purines y también de los residuos y además una planta de hidrógeno verde que ya nos han dicho nos comentaba Antonio que es tiene los días contados y no va a servir para gran cosa una planta de hidrógeno verde a la que se le ha dado 64 millones de euros y que encima se ha considerado un proyecto estratégico esto quiere decir que no tiene que pasar por la evaluación ambiental integrada sino por la ley de simplificación administrativa es decir que basta simplemente con el escrito que te hace la empresa en cuestión que en este caso concreto es Naturgy Repsol y Arreganosa pasa un año y la tiene concedida entonces lo que yo te quería comentar o lo que os quería comentar hablando de acción directa para construir sociedades alternativas es verdad pero también tenemos que destruir yo no es que sea partidaria de la destrucción pero mientras nos llega a las costas mientras vamos construyendo los terrenos se van ocupando y no solo es que los terrenos se van ocupando es que nos había hablado Antonio de que hay más límites planetarios no solamente el cambio climático el cambio climático es el cuarto hay otras contaminaciones hay alteraciones a la diversidad y hay alteraciones de la generación de la biomasa por encima del cambio climático mientras nos llega y no nos llega toda esta situación de construir comunidades alternativas estas empresas que ya están instaladas que no hace falta que nos las venga a prometer ningún partido político que ricos son ya las tenemos pues hemos alterado la biodiversidad hemos ocupado el suelo hemos consumido agua hemos generado nuevos contaminantes ¿qué sucede? que existe una movilización ciudadana porque cuando a la gente se le dice que donde la térmica vas a poner esto se pone en pie de guerra mi pregunta es ¿no deberíamos el sindicato en este momento en estos lugares unirnos solidarizarnos de alguna manera hacer boicot de alguna manera protestar no solo hacer comunidades alternativas sino estar ahí dando la batalla es decir no se planta esto no se dan los fondos en el generación no vamos a consentir que esto suceda porque normalmente los sindicatos no están ahí o sea yo te lo digo porque yo en los movimientos ecologistas en los que he participado los sindicatos nos querían pegar entonces no sé también hay que dar la batalla es decir en todos estos porque ahora se están dando todos los dineros y se están repartiendo todos estos fondos pero vamos como buitres entre las comunidades y a tu querida Galicia y mía también se la van a cargar pero no solamente los bosques donde estaba el mar se lo están cargando ya la pesca no habría que estar el sindicato no solo creando comunidades alternativas sino ahí en la brecha de la lucha obrera porque en definitiva lucha obrera es decir no me vas a dar una indemnización más alta y no me no señor así no tienes toda la razón destruir también lo que ocurre es que yo tengo que volver a tu pregunta de antes y es ¿cómo hacemos esto? mañana mañana vamos a llegar a conclusiones ¿por qué lo digo? probablemente sabéis que comisiones y UGT en Galicia han planteado delante de los tribunales fórmulas encaminadas a impedir que los jueces frenen la creación de parques eólicos y la CIGA el sindicato nacionalista no ha hecho literalmente eso pero está claramente en la perspectiva de la industrialización de nuevo con lo cual infelizmente el mundo que en Galicia concibe las cosas como tú bien las has retratado es muy minoritario es el movimiento determinado sindicato alternativo determinadas redes sociales algunas organizaciones campesinas como el sindicato labrego galego lo único que difiero es en esta idea que tú has trasladado de que esto lo podemos hacer ahora y en cambio la construcción de los espacios alternativos al mismo tiempo entonces no difiero entonces no difiero no no al mismo tiempo vamos a crear espacios alternativos pero no descuidemos no descuidemos la batalla que después de todo es una lucha de clases la batalla de la clase trabajadora en efecto y esas nuestras armas por ejemplo nosotros podemos para la producción podemos hacer huelga podemos hacer una huelga general podemos intentar hacer una huelga no sé tenemos armas sindicales también para plantar batalla de alguna manera sobre todo si la gente toma conciencia de que esto que están haciendo es un espolio y que encima es pan de hoy y no de pan de hoy es que ni siquiera les va a valer ni siquiera y se van a quedar sin su medio de vida porque cuando las eólicas marinas se hayan acabado con la pesca y hayan alterado los mares no van a tener ni pesca ni eólicas ni nada ni tú ni yo queremos convertir esto en un debate sobre Galicia porque alguien diría ¿a qué viene esto? pero yo quiero recordaros que Galicia es Galicia y el norte de Portugal que configuran una bioregión un espacio muy singular en términos de la lógica del colapso ¿por qué? primera porque la teoría sugiere que el cambio climático allí no se va a traducir en una subida bestial de la temperatura sino probablemente en un descenso no es esta la tesis de Turiel pero bueno las divergencias están ahí segundo porque las ciudades gallegas exhiben espontáneamente un rasgo que reivindican los movimientos por la transición me refiero al hecho de que los límites entre el medio urbano y el rural son difusos el mejor ejemplo es Oporto en el centro de Oporto hay plantaciones en la misma calle peatonal principal tercero porque hechas transformaciones radicales Galicia y el norte de Portugal se podrían autoabastecer energéticamente hechas transformaciones radicales no es esto de salir aquí y en fin porque aquello que durante mucho tiempo ha parecido que era el problema principal de Galicia el hecho de que era la comunidad autónoma con un sector primario más engrosado se convierte en el escenario del colapso en una bendición de Dios porque es mucho más sencillo recuperar ese sector primario que en otras partes del territorio castigadas por ejemplo por la lógica del monocultivo por eso me parece y creo veo que te parece a ti igual que es tanto más indignante que el proyecto maestro de las fuerzas políticas gallegas sea la industrialización del país es ignorar lo que va a ocurrir y las propias bases de articulación de la sociedad gallega quiero creer de todas maneras que esta discusión no es estrictamente gallega que en un grado u otro se revela en otros recintos en la Europa Occidental y por supuesto también en la península ibérica no hemos hablado de Galicia no hemos hablado de Galicia pero vamos a llamar a Feijó y que nos diga si es metano o metanol que es muy interesante yo empiezo con Castilla-La Mancha si quieres que tengo también materia con Castilla-La Mancha precisamente este fin de semana que estuve por mi abuela al lado justo del lado del canal de Aragón de Cataluña y Aragón que pasa por allí hay construida una estación de purines para convertirlo en metanol y Aragón